Y a mí lo que me sorprende, después de una conversación donde termina bien, porque además me pregunta, ¿y cuánto gana eso? Yo no sé, yo lo que recuerdo, y recuerdo, porque papá fue embajador, claro, en esa época no era el mismo salario, ahora sí es, digamos, más justo, más justo. Le comenté que no lo sabía con exactitud, pero todo dependía de toda forma, si hay todo un procedimiento para eso, no lo sé. Gracias.